Es su propia creatividad, su propia idea. Ella es la que crea en esta producción. Es esa creatividad, es esa idea para la veneración. Esa es la que ha creado este espectáculo. Vamos a ver, caballeros. Es su creación, es su idea, es ella que ha creado este espectáculo. Es su creación, es su creación, es su creación, es su creación.